Tengo muchos fieles, I got many haters Llevo en esta mierda mucho antes de los 20 He sido jodido, he jodido gente Mucho mejor solo que con las serpientes Dicen Rubén, ¿de qué te arrepientes? Y me quedé sin cinta para contestarles Pero así es la vida, homie Unos nacen chulos, otros van pa'l Loomis Y estoy volviendo a perder la cabeza Y da muy medio encima de la mesa Soy un pasado y la vida se me pasa Y ya no tengo edad para andar en mesa Paciencia, cariño Si salgo de esta, voy a hacerte un niño Descuida mi vida, he salido de peores Conozco la salida Ando tirado en el salón Hoy no hago na' Sabá, salón Si tengo la resaca de dos A mí no me mires, yo boté a codos Estuve hablando por los codos Señal de que no era yo Sale uno y entra otro Lleva mi cara a ambos Encierran al segundo por Dios Yo no tengo edad para juegos de tronos Se mataban por la foto Si era por dinero, respeto Si fue por fama, fuck them Jodidos paletos Deseo lo mejor pero bien lejos Querían chupar mi sangre y les di ajos Yo viejo en esta mierda, no cojo consejos Tu mero segundón como Dani Trejos Deseo lo mejor pero bien lejos Querían chupar mi sangre y les di ajos Yo viejo en esta mierda, no cojo consejos Dices que ya no te duele pero te quema por dentro En ese beso iba un pedazo de aliento de ayuda Para momentos de duda, pa' que no pierdas el tiempo Y que perdure mi recuerdo aunque lo eludas Estuve un tiempo cocinándote, hice lo que pude Bastante, par de sobres en noodles Estoy quitado por ti, aunque vuelvo a veces Porque soy tan bueno que no hacerlo tiene pena de cárcel Yo tengo pena de vida, la sangre y la herida El llanto en los ojos después de una despedida Cuando la muerte me diga que ya me marcho con ella Quiero que mires al cielo, soy esa estrella que brilla Si te vas tú primero, que Dios no lo quiera Se lleva consigo lo más puro de la tierra Que Dios no se atreva Quedarme solo me aterra ¿Qué es lo más puro de la tierra?